¿Qué tal amigos de YouTube? Les doy la bienvenida a un nuevo video en el canal y el día de hoy les traigo el unboxing y la revisión de la figura de Spider-Man de PlayStation 4. Esta figura es bootleg y es una copia de SH Freewards. Como todos saben, esta semana ya se estrena Crust Spider-Verse y con la reciente salida del trailer de Spider-Man 2 para PlayStation 5, me dieron ganas de traerles este video haciéndole el unboxing, la revisión, viendo qué contiene y qué tal está la figura. Así que sin más, comencemos. Como podemos apreciar, el empaque viene siendo igual que su versión original, solo con unas pequeñas diferencias. Tengo entendido que aquí en este círculo viene la calcomanía tipo holograma, que viene siendo como el sello de calidad de que es un producto original. Pero fuera de todo, el empaque viene siendo casi casi igual. Como pueden ver, de un costado tiene una imagen de Spider-Man con el letrerito de Gamer Bears. Por la parte de atrás tenemos imágenes de la figura posando. Nos cuenta con unos cuantos accesorios, como lo son esta araña droide, un par de bombas de telaraña y un cuadrito este que simula siendo el teléfono de Spider-Man. Y también cuenta con unas cuantas telarañas para simular ciertos efectos. Así como también aquí nos muestra que viene con distintos cambios de ojos para darle cierta expresión al personaje. Y como podemos observar, aquí tenemos la figura en esta caja de plástico transparente. Junto con todos sus accesorios, viene con cinco cambios de manos, las dos bombas de telaraña, dos cambios de ojos. Y cuenta también con una cabeza que tiene los ojos ya fijos. Una expresión como de sorpresa. A esta no se le pueden cambiar los ojos, es esta la que trae puesta, a la que sí se le pueden cambiar. Y aquí tenemos esta araña droide y los diferentes efectos de telaraña para las diversas poses que le podemos dar al personaje. Igual en la parte de atrás nos viene la base en la cual podemos poner y posar a la figura. Entonces vamos a sacarla y en un momento se las muestro. Y aquí ya tenemos la figura fuera del empaque, como podemos ver cuenta con muchos puntos de articulación, tales como la cabeza. La puede hacer hacia arriba, hacia abajo. El cuello también lo podemos hacer hacia adelante, hacia atrás. La cintura. Los brazos los podemos hacer hacia adelante, hacia atrás. Incluso cuenta con una pequeña articulación tipo mariposa, la cual le permite abrir y cerrar los brazos. En la parte de los codos cuenta con doble articulación, lo cual le permite cerrar muchísimo el brazo. Aquí en la parte de las piernas podemos hacer hacia adelante las piernas. Esto es lo más que da hacia atrás. Pero igual en la rodilla cuenta con doble punto de articulación, lo cual permite cerrar muchísimo la pierna. Y abrirla. Podemos girar las piernas también. Todo esto nomás para poderla posar en distintas formas. Y pues en detalle, creo que viene siendo la figura que más se acerca a lo que vimos en el videojuego de Spider-Man de PlayStation 4. También hay una figura que viene siendo la de Hasbro, la Marvel Legends. Pero esa no me atrae mucho porque todos los detalles los trae pintados. A diferencia de esta, esta sí tiene textura, tiene relieves. Y pues tiene muchísima movilidad, yo creo incluso más que la Hasbro. Como les mencionaba, esta figura cuenta con un cambio de cabeza, la cual viene con una expresión más sorprendida. Para realizar el intercambio de cabeza solo tenemos que sacar esta hacia afuera. Y ya podemos poner la otra cabeza en su lugar. Y como podemos ver aquí en la cajita tenemos todos los accesorios que contiene. Como los diversos cambios de manos para las distintas poses que le podemos poner al personaje. Las dos bombas de telaraña, las cuales solo son bolitas rojas con un pintado cromado. Los cambios de ojos, los cuales a mi parecer se ven casi casi iguales. Por lo mismo no se los pongo. Este también viene siendo un accesorio muy pequeño. De hecho todos los accesorios de aquí son piezas muy chiquititas, por lo cuales debes de tener mucho cuidado. Si no las puedes perder muy fácilmente. Y todos los accesorios de telaraña. Para realizar el cambio de manos simplemente tenemos que sujetar la pieza que ya trae puesta y tirar de ella hacia atrás. Así ya tenemos el pin expuesto y podemos poner la otra mano. Simplemente en esta pieza hay que tener mucho cuidado porque ya que cuenta con la articulación. Esta gira y si ejercemos mucha fuerza podemos llegar a romper la articulación. Pero ejercemos tantita fuerza y ya la tenemos puesta. Igual para colocar las telarañas. Estas cuentan con un pequeño orificio. En la cual metemos el pin y colocamos la mano que vayamos a cambiar. Ups, se salió. Y así ya tenemos el efecto de la telaraña en la mano. Y aquí ya tenemos la figura posando con sus intercambios de manos y sus efectos de telaraña. La verdad a mi parecer es una muy buena pieza incluso siendo bootleg. Se las recomiendo mucho si quieres tener una figura de Spider-Man del videojuego. Y la manera más fácil de conseguirla es por aplicaciones como lo son Aliexpress y Shopee. En verdad te las recomiendo. No creo que te decepciones con la figura que te va a llegar. Si el video te ha gustado te invito a que me regales un like y te suscribas para más videos como este. Yo soy Alex y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!